Si tuvieras miles de millones de dólares, ¿qué harías con ellos? Tal vez comprar una enorme casa, o hacer viajes maravillosos, o quizás locuras como las que han hecho los millonarios más excéntricos. Camisa de oro La gente tiene que saber que eres millonario, y algunos se compran coches, otros se ponen pendientes o collares de diamantes, y otros, pues sencillamente se hacen fabricar una camisa entera de oro, como Datapuge, un empresario indio que se gastó 240.000 dólares en una camisa preciosa de 4 kilos de peso. Cuarto de envolver regalos Aaron Spelling tenía tanto dinero gracias a Los Ángeles de Charlie o Beverly Hills 90210 que no sabía qué hacer con él, así que construyó una nueva habitación solo para envolver regalos. En una última remodelación se dio cuenta de que no era suficiente, y se hizo otra habitación para lo mismo. Se ve que hacía muchos regalos el hombre. Escribir tu nombre en grande Para ser millonario tienes que estar visible, que la gente sepa dónde estás, incluso desde Google Maps. El jeque árabe Hamad Bin Hamdan hizo escribir su nombre en unos terrenos para que se viesen desde el aire. Las letras tienen un kilómetro de altura y tres de longitud. Ir al espacio El sueño de todo niño solo puede ser cumplido por excéntricos millonarios como Dennis Tito, que en abril de 2001 fue el primer turista espacial. La NASA no se quería manchar las manos por si algo salía mal y tuvo que viajar con la agencia espacial rusa. Lo hizo durante ocho días a bordo de la Soyuz. Tumba junto a Marilyn Tal vez comprar un trozo de tierra junto a la tumba de Marilyn para que te entierren junto a tu estrella no sea tan excéntrico, pero es que Paris Hilton adquirió este espacio para enterrar a su cabra Billy Hilton. Mansión canina David Duffield, el magnate de software, se gastó más de 7 millones de dólares en construir una caseta para sus animales. Esta mansión tiene televisores gigantes, salones, multitud de habitaciones y tantos lujos que seguro que nos cambiaríamos por ellos sin pensarlo. Matar tus propios alimentos Las excentricidades de Mark Zuckerberg van desde ir en pijama o chanclas a importantes reuniones millonarias a decir que solo comería carne de animales que él mismo matase. Esto último lo cumplió con un post en el que aseguraba haber matado a una cabra y a un cerdo. Con 28.000 millones de dólares no puedes ir a una carnicería. Herencia perruna Cuando Leona Helmsi, una millonaria neoyorquina propietaria de hoteles, falleció en 2007, dejó nada más y nada menos que 12 millones de dólares de herencia a su perro Travel. Debido a las evasiones de impuestos de su dueña, un juez dejó la herencia en solo 2 millones de dólares. ¡Ay, pobre perro! Parque de atracciones Puede que este sea el sueño de muchos niños, tener un parque de atracciones en casa. Y Michael Jackson cumplió ese sueño. Su Neverland tenía carruseles, norias y una zona de acampada india para hacer batallas. Pero la gran deuda que tenía el rey del pop hizo que se desmantelase en 2008. Coche con diamantes Posiblemente la horterada más grande de esta lista. Sabemos que la ostentación es importante, pero estropear un Mercedes SL600 llenándolo de diamantes es pasarse. 4,8 millones de dólares le ha costado la bromita a El Príncipe Saudí Amir, como para ir perdiéndolos por la calle. Si alguna vez te conviertes en millonario, te pedimos, por favor, que no intentes salir en las noticias por alguna de estas locuras. ¡Sé tú mismo!